Ahora, hola Hola No, de nuevo Hola amigos de Youtube Hola Estamos en el leto de Cinco Junta Patrulla Carina Bueno, ¿vamos a tus lugares? Si A ver Yo soy Cinco Y vos dos Patrulla Carina A ver como es Hay que hacer un Cinco Con tapatulla Carina Como es, a ver Conta, dale Uno Dos No, así Uno Uno Sin mano, sin mano Dale Sin mano Dale Dale, a ver ¿Te levanto? Si Levantame con Decirle ahora Hay que hacer con un adulto Para levantar A ver Vale 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 No, así Pero para que te levanto No me No, no, así No, 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 no No, 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 no Te doy No, 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 no A ver A ver A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es el chapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ese Ah, ese Hay que hacer con un adulto Y la pierna por detrás Cierra por detrás No, pero Dale Uno cae el huevo ¿Cómo es? No, no Si Bueno Otro 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 Cámara ¿Viste lo que dice el nene? ¿Ya está? No Mucho Ahora Vamos con la patrulla No te ves Vení para acá Espera Espera Yo voy así Y vos Levantame No puedo No puedo Chicos Hay uno Más Difícil No, vení, vení Para Hace cualquier Uno que Hay que Para adelante Ahí Tata Tata Cámara Tierra para atrás Tierra para atrás Para adelante Para adelante Para adelante Tierra para atrás Tierra para atrás Tata 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Basta? Uno Otro de circo Hay mucho de circo Uno de patrulla Canina Hay Esta Pula Senta Fledy Y pula Senta El El Ven Ah Ahí De acá Después Vamos a hacer Otro Otro Video Chicos Dale El nuevo Dale Vieras por atrás Tara Tata Como pajarito ¿Cómo huele pajarito? Jajaja Ahí está Espera que voy a grabar Despedite de todos Bueno Tenemos que ir al otro Suntate Al otro circo ¿Cantamos Haciendo El otro circo? Contale ¿Quién te enseñó A hacer esas cosas? Un chico Un chico Miren Un chico Miren Despacito Guarda Guarda Se te termina la cama Bueno Salud a todos Chicos No se te vea Y vení más para acá Cámara Cámara Vení ¿Qué querés hacer? Quiero que me hagas esto Que me Que me Que me Que me saltes Y que Y que Que me Que me Abole A ver Cámara Nunca me Hiciste A ver ¿Cómo hago? Así Así Subiste ahí Párate arriba Así Párate Párate Púscate ahí Dale 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 No puedo No puedo No puedo No puedo Pues es Es muy divertido Es muy divertido Es muy fácil Ese Ese Para atrás Tíate Ay Es también Muy fácil Es muy fácil Para atrás Tíate Tíate Para atrás Tíate Como hago Por mí También Tíate Muy fácil Ese Por mí Tíate I, cuándique Temos Tíate Cuándo Tíate Hay mucho ¡Afro Circo! ¡Afro Circo! ¡Para nada! ¡Saludamos a todos! No, porque hay muchos amigos ¡Oh! Bueno, pero contare que reto vas a hacer Hay que hacer uno de... 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 de ponerle las piernas así Así, y después volar y dame la mano ¡Cámara! Bueno... ¡Ya! 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 ¡Es muy... muy difícil! ¡Sí! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Quieto! 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 ¡Abarrate bien! ¡Sentate bien! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A el de la cabeza! ¡Sin manos! ¡A la dos! ¡Buenas! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡No! ¡No los! ¡Ahhh!